Y según el Plan Nacional de Desarrollo, julio será el mes en el que se empiece a aplicar en la factura de servicios públicos una sobretasa para el salvamento de Electricaribe. Jairo Zapata, buenas tardes. ¿Quiénes deben realizar ese pago? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Serán en promedio 300 mil usuarios de las empresas de MCALI los que tendrán que pagar una sobretasa de 4 pesos por kilovatio para el salvamento de Electricaribe. Así quedará distribuido el pago. La medida que quedó contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo establece que a partir de julio serán los estratos 4, 5, 6, el sector comercial, industrial y los clientes no regulados los que realicen el pago. El estrato 4, 650 pesos por mes en promedio. El estrato 5, 850 pesos por mes. Y el estrato 6, 1300 pesos por mes. Si en Cali con tantos problemas que tiene aquí y se va a poner a ayudar a otras, no puede con los de aquí, ¿cómo va a ayudar a los demás? Tenemos problemas, tenemos un déficit y vamos a salvar de otra ciudad que lo pueden salvar los mismos ciudadanos, los mismos usuarios. Cuando esta empresa, que es la mejor empresa de nuestra ciudad, estuvo en crisis, ¿de otros departamentos nos ayudaron a salir adelante de nuestra ciudad? Creo que no. Por su parte, los comerciantes en promedio pagarán 3,500 pesos por mes, los industriales 20,000. El impacto más grande lo sentirán los clientes no regulados. Uno de ellos que consuma en promedio 100,000 kilovatios por mes pagará cerca de 400,000 pesos de más en su factura de energía. 90 Minutos intentó comunicarse con Cali para que nos contara cómo quedaría distribuido este pago, sin embargo, no se refirieron al tema. Informa desde el centro de Cali, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 Minutos está en ti y está en todas partes.